Tengo un guante solo, pero me la banco Hoy vamos a ver a qué famoso le gano una pelea Yo, Paquito M 1 metro 90, no sé cuánto peso Pero bastante, voy a ver a qué famoso Le gano una pelea No me subestimes, hijo de puta, no me subestimes Acá está, acá está, acá está, ok, actores Acá hay actores, la verdad que hay un montón que los voy a pasar por arriba No hay minas, acá hay una Acá vamos a poner Le gano, esta de acá es que le gano Le gano más o menos Peleado, 50-50 Me gana más él Me gana, y esta vamos a eliminarla Y acá, no sé, ok, perfecto Este no sé, este no sé, Bruce Willis Uff, ya está medio viejardo Pero en su mejor momento Bruce Willis será, vamos El dios, yo creo que me gana más él Aparte cuánto mide, claro, pará Pará, escuchame una cosa, Bruce Willis tiene 66 años Le gano más o menos, escuchame una cosa 66 años y ya está viejardo Le tengo que ganar a un viejo de 66 Ahora debe estar peor que antes No sé si está tan en forma ahora Bruce Willis Johnny Depp, Johnny Depp No, Johnny Depp no se llama, Brad Pitt, qué pilotudo 58 años tiene este hombre 58 años me rompe el horde Me gana más él A ver, qué voy a decir En mi versión actual no le gano a ninguno Pero vamos a pensar en una versión pasada O futura de Frankito Demi Pero esté mamadísimo ¿Entendés? Una fuerza de brazos increíble Una resistencia, una quejada majestuosa O sea, nunca No, disculpame Pero acá te ves un boxeador en potencia, eh A vos, Juancito Que este es el primer video que ves mío Ya sé que no le gano yo ni idea, loco Dejame un poquito fantasear, loco No me rompa las pelotas, viejo Este Liam, ¿cómo se llama este? Liam Neeson Liam Neeson ya está dejado 70 años tiene ya Liam Neeson Le debería poder ganar Es como que le haga una pelea a mi abuelo, ¿entendés? ¿Quién es este? Este se parece mucho a Elvis Presley o no No sé quién es El amigo de Peter Parker Yo creo que lo dejamos en 50-50 No veo ninguna línea temporal Ninguna posibilidad en la que yo me pueda llegar a pelear con estos chabones Así que déjame fantasear un poquito Vamos a saltear un par Vamos a los interesantes Andrew Garfield Ahora está muy famoso por Spiderman y eso A ver cuánto mira Andrew Garfield 1.79 Andrew Garfield Somame la bola Que Spiderman o no, boludo 50% boludo Spiderman me la pela, vamos Este si quieren, este pelado es un mafioso en todas las películas Este también Vin Diesel Acá se pone Spicey la cosa A ver Vin Diesel ¿Cuánto me dice? 1.82 54 años No, Vin Diesel me rompe el culo Ojo que está gordito igual Vin Diesel Está fuera de forma Vin Diesel En esa forma física Y yo En mi mejor forma física Un 50-50 Leonardo DiCaprio No parece tener el mejor físico del mundo Parece ser un hombre normal Obviamente fachadísimo Yo le voy a decir que le gano más o menos A este le gano sí o sí chaval A este colorado Le gano sí o sí No chance Vení Lo dejo vamos Acostado con Germayoni Adam Sandler Adam Sandler Vamos Adam Sandler le gano sí o sí Nicolas Cage El hecho de que no haya puesto Que ninguno me gana 100% todavía Significa que soy un pelotudo Pero bueno ya está Vamos a seguir con el show Nah le gano más o menos a Nicolas Cage Vamos Uh Brian Cranston Heisenberg Le gano más o menos Ya está Que se vaya la puta del barrio William Dafoe El duende verde Vamos que Vamos Vamos que A su puta casa William Dafoe Con 49.000 años Mirá Harry Potter Harry Potter Me lo soleo Le hago Tiramos un espectro patronus Me chupa la bola boludo Acá está Josenegger Está medio viejardo Convengamos que en su mejor momento Arnold Josenegger Mirá lo que era Arnold Josenegger Igual si le peleo En ese momento Yo también le gano Nada pero Arnold Josenegger Ya es muy viejo boludo 74 años Es un abuelo Arnold Josenegger Boludo Le gano le gano Acá Yo voy a decir Tom Cruise Tom Cruise yo creo que me gano Me hace concha La roca La roca Lo agarro el petizo No Plum 1.96 mide No me haces lo que yo Hijo de puta Pensé que era petizo No me gano me gano me gano Hostia Johnny Depp Hostia Johnny Depp Yo creo que 50-50 Porque no sé No veo tanto a Johnny Depp peleando Es como Es muy bonito Muy pacífico ¿No? Samuel L. Jackson Le doy una paliza Le doy una paliza Lo dejo Tom Hanks Y lo mismo Tom Hanks ya está viejito Jim Carrey Y Jim Carrey le dejo ganar Jim Carrey le dejo que me gane Ganame chaval Sylvester Stallone El mismísimo Rocky Hostia Complicada 75 años Ya está Peleo Rocky todo Pero ya está viejado Gente Oh Toby Maywire Toby Maywire chaval Y lo voy a dejar en el mismo lugar Que Andrew Garfield Tirame Todo lo que quiera Pero vamos Ya está retirado chaval Hugh Jackman Hugh Jackman Me reborea por toda la casa Me hace concha Dude Keanu Reeves El chueco ese A no ser que tenga una pistola Le rompo la cabeza Keanu Reeves Vení Solvapiame en la Matrix Chaval Así no más Willy Smith Está bien Ya estás viejardo Willy Smith Estás viejardo Pa Le gano más O.P Después este Me la pela También me la pela Ruby Willis No lo voy a poner Tony Stark Si no tienes Tu traje ¿Qué eres? Sabes bien Por qué no puedes Cierra la boca Tal vez quieras obligarme Sí Muy fuerte con esa armadura Y sin ella Dime qué eres tú Un genio millonario Playboy filántropo Un genio millonario Playboy filántropo Me la pela Boxeador no sos Así que te gano Ryan Reynolds Y Ryan Reynolds Está en un buen momento Ryan Reynolds Ojo Yo creo que me gana más él No me gana full Pero la tengo complicada Este Chris Hemsworth Thor Me rompe culo De una Uy Jack Black Jack Black Me gana Lo dejo ahí ¿Cómo llamaste al chabón? Es un crack este boludo Ah Joaquin Phoenix Es el chabón que digas Vamos Te pelea Yo creo que Joaquin Phoenix Le gano No es 100% Pero le gano Más o menos Y Tom Hardy El chabón de Venom Yo creo que me gana más él Así que esa es la tireless que dice No agregue a todos Porque iba a ser 45 minutos hablando No es tan loco Acá puse a todos los viejardos La roca está acá Ciego de mierda El de Rocky no le gana ni en pedo Tiene 75 años Hijo de puta El de Rocky no le gana ni en pedo El de Rocky no le gana ni en pedo